Bienvenidos al canal Cosas de Loli. Hoy preparamos el pastel paraíso o tarta de crema de limón. Y para él necesitamos, para la base, 3 huevos grandes o 4 medianos, 300 gramos de harina, 250 gramos de azúcar, 125 ml de aceite de semillas, 125 ml de agua caliente, la ralladura de un limón, el jugo de medio limón y una bolsita de levadura tipo royal. Para hacer el pastel paraíso, precalentamos el horno a 180 grados. Tomamos los huevos y separamos las yemas de las claras. Trabajaremos muy bien las yemas con el azúcar. Podemos hacerlo con una batidora eléctrica o manual. Esto te llevará un buen rato, hasta que tenga una mezcla clara y espumosa. En otro recipiente, tamizamos la harina junto con la levadura. Ponemos el aceite, el agua caliente, la ralladura de limón y el jugo. Finalmente, la mezcla de azúcar y huevos, mezclándolo muy bien. Batimos las claras de huevo hasta que estén rígidas y lo agregamos de modo envolvente. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Engrasamos y enharinamos un molde de unos 24 centímetros de diámetro. Vertemos la masa en él y horneamos durante unos 40 minutos. Tendremos que tener cuidado de no abrir la puerta del horno durante al menos los 25 primeros minutos. Si vemos que la superficie se vuelve demasiado coloreada, podemos cubrirla con papel de aluminio. Verificamos con la prueba del palillo de dientes si la torta de paraíso está seca. De lo contrario continuaremos cocinando. Y para la crema de limón, 500 mililitros de leche, el jugo de un limón grande, 120 gramos de azúcar, 3 yemas de huevo y 3 cucharadas de harina de maíz o maicena. En un bol batimos el azúcar con las yemas de huevo hasta que éstas se hagan blancas y espumosas. Agregamos el jugo de limón filtrado. Y luego la harina tamizada. Mezclamos muy bien con un batidor para eliminar los grumos. Y añadimos la leche que debe estar a temperatura ambiente. Todo esto lo ponemos al fuego, revolviendo constantemente hasta que la crema de limón comience a hervir. Lentamente seguimos cocinando hasta alcanzar la consistencia deseada. Retiramos del fuego y colocamos la crema en un tazón para enfriarla. Para evitar que la crema haga una costra, cubrimos con un papel film transparente. Una vez cocido dejaremos que la base del pastel se enfríe bien. Para rellenar el pastel de crema, cortamos la base por la mitad. Cubrimos el primer disco. Cubrimos el primer disco. Cubrimos el primer disco. Cubrimos el primer disco. Pero también loicate de pincelos el primer disco. Y listo vpable hoy muy velcro con el primer disco. Porque건 loери而?",在 la conspiratura viene de ganchar. y tapamos finalmente podemos decorar con un poquito de azúcar glass eso a tu gusto y hasta aquí la videoreceta de hoy espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica puedes darme un me gusta y compartir con tus amigos en las redes sociales y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal pues cada sábado tienes videoreceta nueva un besito y hasta la próxima chao chao